Gracias. ¿Qué me faltó decir? Que es el jefe de gabinete de Sebastián Bragañolo en Luján de Cuyo y que es la gran apuesta del demarchismo para estas elecciones en una comuna que no es una más para todo ese frente, que es la Unión Mendocina. Es probablemente la más importante. La primera pregunta es esa. ¿La sienta así en Luján de Cuyo es la más importante para esta gran batalla electoral? Luján de Cuyo es el mejor lugar para vivir. Entonces, para Mendoza en sí puede ser reflejo de un modelo de gestionar y de hacer las cosas. Y si eso hoy los vecinos de Luján lo valoran, probablemente podemos ponerlo en un pedestal de un buen modelo de gestión municipal y cómo eso se puede trasladar a la provincia. Bien. Me han dicho que no es casetero para nada la sienta, así que lo voy a llevar por el buen sendero. Espero que me acompañen. Seguro. La gran batalla electoral se decía que era o Luján o Las Heras. Las Heras porque era Orozco, porque había que ir a ganar allí. Y Luján por lo que representa para Demarque y para Bragañolo y en este caso para usted. ¿En ese sentido había una responsabilidad extra, un poco de nerviosismo, aparte por decir che, acá hay que darlo todo porque toda la provincia va a estar mirando qué pase acá y que no nos pase Mema? Mira, a título personal era mi primera vez en una lista. Yo creo que había conformado cargos electorales. Entonces había un doble desafío de mantener esa vara alta que habían dado dos buenos intendentes. Bueno, Sebastián Bragañolo sigue siendo intendente hasta diciembre, pero digo, como buenos candidatos, tipos muy conocidos, con mucha experiencia, versus una persona nueva. Yo ni siquiera tenía redes sociales, solamente Twitter, en un mundo de redes sociales, de cosas. ¿No tenía redes sociales? ¿No tenía Instagram? No. ¿Y cuando lo eligieron para ser precandidato, sabían que no tenía Instagram? Sí. ¿Y que le preguntaron? Che, mirá, vas a ser precandidato, pero no tenés redes, es complejo. Al final termina siendo algo secundario, termina tener mucho más valor la relación con los vecinos. Y nosotros, nos fue bien en las elecciones, estamos conformes, pero no por una persona, no por una cara, sino porque el vecino eligió algo que hace ocho años está pasando. Si las elecciones fueran solo por nombre y apellido, entonces ponemos a un jugador de fútbol de candidato que lo conoce todo el mundo y se terminó. Y me parece que eso se probó en la Argentina, poner famosos y no anduvo. Vaya que la gente termina eligiendo, al menos a nivel municipal, cuando las cosas funcionan bien. Por eso también le ha ido bien en Ciudad de Mendoza y en otros departamentos, donde se valoró la gestión del intendente de turno. ¿Quién lo llamó para ser precandidato? ¿Omar o Sebastián Bragañolo? La conversación empezó con Sebastián y después fue una conversación de tres. ¿Cómo empezó la conversación? ¿Usted llega un día a trabajar y le dicen, Benito, necesito plantearte algo? No, no, no. Esto fue más o menos allá por diciembre, cuando tuve una charla con el Sebastián que le preguntaba, ¿vos te ves el día de mañana asumiendo un cargo en el Ejecutivo? Yo lo tomaba como una pregunta medio absurda, porque si estaba en el Ejecutivo, porque dice, no, 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 pero como candidato. Yo le digo, mirá, sí, cuando uno da una respuesta viéndolo en un potencial. Y después ya cuando él fue papá, ahí por enero, yo fui papá en marzo, y ya cuando los dos teníamos nuestros bebés en brazos, volvimos a charlar y se tomó esta decisión. ¿Por qué cree que Bragañolo no quiso ser? Yo tengo una muy buena relación con él y el Sebastián es un tipo muy llano. Él a mí me planteó que fue cuatro años concejal durante el gobierno de López Pueyes, donde estaba hostigado, perseguido. Creo que era el único opositor en ese consejo. Y era muy joven, tenía 31 años, 32 años. Y tuvo que bancar toda una estructura de gente que tiene una participación activa en el PRO y en el PD, que lo perseguían. Después les tocó durante cuatro años ser miembro de la elite del gobierno de Demarchi, poniéndose al hombro una secretaría de gobierno, con múltiples áreas, en un municipio que tenía muchos problemas. O sea, me está yendo a decir, estaba cansado. Y él cuando gana las elecciones, yo creo que en este mismo programa, lo dijo una vuelta, voy a estar cuatro años. Para eso me lo han elegido. Y cumplió. Y Sebastián tiene, creo, 42 años, un tipo joven, es profesional, ha hecho su NBA en Buenos Aires. Creo que puede asumir otros roles en la vida sin significar eso que traicionó o abandonó a nadie. Ahí lo eligieron por cuatro años y va a cumplir cuatro años de muy buena gestión. Y en confianza. Me gustó eso de sin pensar que traicionó o abandonó a nadie. Olvídese de que están las cámaras ahí. Sí. Adentro de la Unión Mendocina hay gente que le dijo a Sebastián, che, nos estás dejando a gamba en un momento en el que necesitamos todos los votos posibles. Y él, no sé si hubiera sacado más votos que usted, es lo más probable, por su nivel de conocimiento, por la gestión, por la vara. Y era uno de los intendentes que más iba a medir. Evidentemente lo sigue siendo. No sienten en la Unión Mendocina, no escuchó a nadie que dijera, che, nos estás agujereando en un punto en el cual innecesariamente perdemos votos. De la Unión Mendocina, no. Yo te digo que sea a nivel municipal, muchos compañeros de trabajo nuestro lo encontraban a esto como una gran novedad. Todos daban la fija de que Sebastián en la boleta ganábamos por goleada. O sea, como toda decisión, al principio, viste, se hace un duelo, che, ¿qué pasó? Pero a los pocos días, él dio sus explicaciones, el grupo más íntimo acompañó y se terminó dando una situación normal. ¿Y al final ganaron por goleada? Mirá, vos lo decías más temprano, es la propuesta intendente con mayor porcentual de elección. 42, ¿no? 42 de moneda. Duplica al segundo que lo sigue como propuesta. Casi. Sí, pongámosle, bueno. 34 mil contra 17 mil, ¿no? Sí, 43 contra 23, pero en términos efectivos, realmente ha sido una buena elección. El candidato que proponía el otro espacio tiene menos votos que el mismo candidato que llevaba gobernador. Es decir, que muchas personas que pueden haber elegido a su candidato también nos elegían a nosotros. ¿Usted tuvo más votos que de Marquín, Luján? Nosotros tuvimos más votos que de toda la fuente. Bueno, hay una... Nosotros ganamos en todos los distritos, salvo en uno que empatamos. Y en ese distrito que empatamos, Luján tiene muchos distritos con distintas composiciones, potrerillos, carrerillas, chacras, etc. Y en ese distrito que empatamos, también empataron los tres candidatos a gobernador, Petri y Cornejo de Marchi. Es un grupo... ¿Qué distrito es? Chacras de Corea. En el resto de los distritos nosotros ganamos ampliamente las elecciones. Y en esos distritos se veía una composición que sorteaban el gobernador entre ellos, pero elegían la propuesta de Luján. Y de ahí que cuando uno... Pero, 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 eso es en un distrito. Sí. En todo el departamento usted sacó más votos que Omar de Marchi. O sea, esa gente se fue a cambio a Mendoza. 41-7 contra 42-6. Bueno, pero... Pero, ¿por qué cree que ese votante dijo, quiero a la Sino, porque quiero a Bragañolo, pero quiero a Cornejo o quiero a Petri? O sea, no soy un experto en la lista política, pero lo que yo entiendo es que hubieron dos candidatos a gobernador que manifestaron una idea parecida de una propuesta alternativa a la actual conducción provincial. Sí. Y era más conocido yo o se valoraba más la gestión que la del candidato Matías Bertona. Y eso puede haber significado que alguno que eligió a Petri también nos elige a nosotros. Habría que hacer un número muy fino, pero bueno. Usted ha estado en ambos lados, y bien decía Pablo, además es hermano de Paula Lassino, ex ministra de Hacienda, contadora general de la provincia. ¿En qué se diferencia cambia Mendoza de la Unión Mendocina? La Unión Mendocina es un espacio más amplio. Ustedes recién lo entrevistaban a Larreta y él hablaba de la capacidad de ampliar. Yo asumí el trabajo con Omar en el 2015 y ese gobierno ejecutivo de ese momento provincial no puso en primeras líneas de ministro ningún miembro del equipo del PRO o, si se quiere, el equipo íntimo de Demarchi. Posteriormente Omar es candidato en las PASO a gobernador, ya manifestando una notoria y abierta posición de diferencias. Y el actual gobierno provincial tampoco en sus primeras líneas contiene ninguna persona del PRO ni del equipo íntimo de Demarchi. Entonces se ve un sesgo un poco más sectario, si se me permite la palabra, o un poco más propio de un único espacio, versus las propuestas de Demarchi de un espacio más plural, que lo demostró en Luján. Mira, en Luján cuando Omar fue intendente se presentaron tres candidatos que le fue relativamente bien. Rolando Baldazo, peronista, Carlos Salas, radical, Omar Demarchi, del PRO. Pero posteriormente los tres integraron el gabinete. Me da la sensación que Demarchi tiene una capacidad de convocar y de aunar esfuerzos más interesantes que la actual propuesta y de ahí que nosotros lo apoyamos. No puede tener que ver con algo partidario porque usted dice, Cornejo no puso, perdón, ya sería Suárez, no puso a nadie del PRO en las primeras líneas de gobierno. Y en definitiva quizás tuviera que ver con que, claro, Demarchi ya se había separado desde su punto de vista, ideológicamente, lo que fuera de este gobierno. Porque sí hubo en las primeras líneas gente de otros sectores, por ejemplo, por ejemplo, de Libres del Sur. Sí, y nada más. Y nada más. Y el resto nada más. Bueno, tampoco, sí, socialismo. Mira, cuando Macri fue presidente el radicalismo le criticaba lo mismo. Pero es verdad que nada más. Entonces, son señales. Entonces el poder ejecutivo, que es el que define la estrategia de gobierno, ha estado integrado casi a exclusividad por una única representación. Y eso es una señal. Es como si te invitan a jugar al fútbol y te invitan a todos menos a vos. Che, pero trabajamos todos juntos y a mí no me invitan. Algo está pasando. A mí como ciudadano me genera una cosa eso. Me preocupa. Digo, yo le pregunto, ¿en qué se diferencian un frente del otro? Y usted me dice, somos más plurales porque nosotros hemos demostrado que llamamos a trabajar a varios, ¿no? ¿Es solo una cuestión de cómo repartir entre las cabezas que hacen a la política, de cómo parcelar el Estado en frentes? Porque si esa es la gran diferencia, a mí la verdad que no me cambia nada votar uno al otro. Trato de traerlo a mis palabras. Hay múltiples desafíos en Mendoza, problemas, situaciones que hay que arreglar, etc. Con una única mirada que es la que hemos tenido durante estos casi ocho años, que una mirada, lo podés decir vos, lo podés decir yo, es mucho más puntual de un único espacio político. Algunos se han resuelto, otros están pendientes. Nosotros entendemos que esas deudas pendientes se pueden resolver con personas que aporten más ideas. Esto está comprobado en cualquier equipo de trabajo. La multiculturalidad, múltiples miradas, hacen que los problemas se resuelvan de mejor manera. Si yo soy ingeniero civil, me junto a hablar con mis amigos ingenieros, hablamos de ingeniería. Cuando uno arma equipos multidisciplinarios, termina teniendo una mirada para el abordaje de la problemática más completa. De ahí que nosotros entendemos que a Mendoza le falta una mirada, un abordaje más completo. Nosotros lo hemos demostrado en Luján. El gabinete de Omar, el gabinete de Sebastián, está integrado por múltiples miradas y eso nos mejora. Y te hace mucho más ágil a la hora de tomar decisión porque lo que se decide está consensuado. No es que después tenés que salir a negociar cómo lo hago, cómo lo digo. Ya nace ordenado. Y eso me parece un gran valor que nos está haciendo falta. Cortita y quiero abrir a Rossi y a Pablo. ¿Suárez o Cornejo y por qué? ¿Para un partido de fútbol o para qué? Como político, como gobernador. ¿Como gobernador? Mira, yo no he trabajado con ninguno de los dos de manera directa. Tienen sus pros y sus contras. Con la única persona que he trabajado de manera directa, que es con Demarchi, yo considero que, ojalá así sea, va a ser el mejor gobernador que pueda tener Mendoza porque tiene virtudes de los otros dos, pero amplía con su capacidad. Usted me responde, yo no he trabajado con ninguno de los dos, pero es mendocino, es funcionario y es político. ¿No tiene una mirada definida? Mira, yo a Suárez no lo voté. Yo voté a Omar Demarchi y posteriormente cuando fueron las elecciones que él quedó afuera por las PASO, yo decidí que la opción a gobernador no me satisfacía. A Cornejo sí lo voté en la misma elección que voté a Mauricio Macri. Pero que lo haya votado o no, me parece que uno tiene un perfil mucho más ordenado, otro tiene un perfil mucho más conciliador. Me parece que hay que complementarlo con un perfil más complejo, que para mí lo tiene Omar, sin embargo para mí cualquiera de los dos está en un nivel. Yo entre mis dos compañeros voy a empezar eligiendo a Rosana Villegas para que le pregunte. Primero las damas. ¿Lo votaría a Cornejo ahora como gobernador? No. Ya que lo votó, digo. No, no, definitivamente es Omar Demarchi. A mi entender es la mejor propuesta que hay. Por lo que yo conozco, lo que hemos hecho trabajados juntos en Luján. Tampoco quiere decir que los otros sean el cuco o malas personas. Porque si no se personaliza y esto queda como que conduce la provincia una cabeza y en realidad lo hacen un montón de personas y ahí es donde yo veo que la conducción tiene que ser una conducción que tenga la capacidad de integrar. Yo he visto que ha sido una propuesta menos integradora. Esa es mi conclusión personal. Pero es bueno tener esa claridad, me parece, porque a veces cuando suceden estas divisiones políticas y lo que ha pasado particularmente entre el cambio de Mendoza, Cornejo y Demarchi termina alineando al resto de la tropa y dividiendo aguas y casi forzando a veces a cambiar el discurso. Yo le pregunto cuánto de las críticas muy personales que hizo Demarchi a Cornejo comparte usted o tiene una determinada visión más distante sobre personalmente y sobre la gestión de Cornejo en particular, más allá de Suárez. Mirá, yo lo que te puedo decir es que he trabajado con Omar y es un tipo que realmente ha demostrado su capacidad. Eso me parece que no está en discusión. Después, los modos de cada uno son cuestiones personales. Yo en lo personal no me prendo en ninguna... ¿Te puedo decir palabras un poco fuera del libro? En ninguna boludez, porque me parece que la gente está esperando otra cosa de los políticos. Sin embargo, si yo tengo que valorar lo que en su momento hizo Alfredo Cornejo, lo que ha hecho Suárez, me parece que hay que valorarlo, hay que respetarlo. Pero me parece que eso es una cosa que sucedió. La pregunta es qué es lo que queda por hacer. Y ahí en lo que queda por hacer es donde yo traigo otra vez a la mesa, otra capacidad, otra visión, otra energía, otras ganas, que yo, obviamente, yo pertenezco a un espacio, yo he trabajado mucho con él, que para mí es Omar de Marchi. Ahora, Esteban, hablando de lo que queda por hacer, una de las obras que quizás más los convocaba a ustedes como gestión, digo, como intendencia, es justamente la ampliación del Metro Trambía. Sí. Omar de Marchi vino a este programa y puso algún pero a esa ampliación del Metro Trambía. dijo, va a costar 40 mil millones, no creo que este sea el momento, con 40 mil millones se hacen 50 escuelas. ¿Usted tiene la misma apreciación? Digo, ¿cree que hay que posponer la ampliación del Metro Trambía a Luján? ¿O qué mirada tiene respecto a eso? Hay un problema de movilidad en Mendoza, claro. Ustedes circulen por las calles, están atestadas, en muy mal estado, sobre todo las arterias que son de las vialidades, nacional y provincial. Por múltiples motivos, pero es para explayarse. Justo es mi área de desperticio. Hace muchos años que doy clase en ingeniería vial, entonces me siento cómodo hablando de eso. Pero sí tiene que haber una mejora en el transporte público. De ahí en más que la propuesta del gobierno inicialmente, el año pasado, era con toma de crédito y ahora se hizo con fondos propios, yo creo que esa fue la intriga que dejó Omar. Decir, che, si esto iba a ser financiado con un fondo y un bono verde, etc. Y ahora se decidió por esto, él dice, tal vez lo oportuno era encontrar el financiamiento y no destinar fondos de las arcas que eran para otras cuestiones, para esto que se aprobó con financiamiento. ¿Pero el reclamo no fue antes de que se usaran fondos propios? ¿El reclamo desde su sector? El reclamo fue precisamente que si no estaba el crédito, ¿cómo se iba a financiar? Porque si el financiamiento hubiese sido vía crédito, bonos verdes, fondos a pagar en el tiempo, igual de todas formas yo creo que la obra, si viene, bienvenida es. Pues el reclamo que yo entendía era no usar esa plata para eso, que es lo que planteó Rosano en su pregunta, no la forma de financiamiento. Mira, yo lo que, mi interpretación es que se aprobó la legislatura con un financiamiento. Sí, que parte de su espacio político lo votó. Sí, pero es que... Y lo pidió en su momento. Y se aprobaron dos cosas, se aprobó eso y un financiamiento especial para obras de agua y cloaca que la municipalidad administra. Que Luján sería una de las más beneficiadas. Claro, junto con Maipú. Sí, más beneficiada. Económicamente. Yo quisiera ver otros intendentes administrando agua y cloaca a ver cómo les va. No, claro. Porque es un desafío. Hay que recordarle a muchas personas que pueden estar de otro lado que tanto Luján como Maipú no llega totalmente a Isam. A Maipú una parte, a Luján nada. Hay una parte que es Ugarteche, Chacras de Core, un pedacito de Vistalba y todo el pedemonte que, bueno, tiene un conflicto aparte. Era un contexto necesario para entender eso, de por qué van a ser los más beneficiados con 143 millones. Son 35 millones de dólares que llegarían a Luján y a Maipú y los 140 y pico son para Isam. Ahora, cuando...